Hola de nuevo, almas errantes en el tiempo. Vuelvo a tener la braga de Rasiel, así que ya sabéis lo que eso significa. Toca un nuevo vídeo de Legacy of Gain. Hoy, hablando de que por fin, Bloodomen tiene traducción en nuestro idioma. Es un momento muy importante, al menos para mí y creo que para todo fan de la serie debería serlo. Bloodomen, Legacy of Gain, el primer juego de la saga de 1996, el juego que tiene a Gain como protagonista y nos introduce por primera vez en el mundo de Nosgoth, por fin está traducido en español. Digo tanto el por fin, porque es que llevaba habiendo proyectos de traducción del juego durante tiempo y ninguno llegaba a salir. De hecho, yo pensé que jamás podríamos llegar a ver Bloodomen en español y gracias a los chicos de Legacy of Gain.es, ya es una realidad. Voy a quitarme esto porque todavía no se me entiende una mierda. Esta traducción salió a la luz, salió ya para que se pudiera descargar y probar, el pasado 30 de abril. Desde entonces la bajé y he estado probándola. De hecho, tengo aquí unas anotaciones. Un saludo a mi compañero Frank, que fue quien me dio esta libreta, para que veas que la sigo utilizando. Y he ido anotando pequeñas cositas sobre la traducción, para bien, para mal. Ya no solo podré hacer el vídeo, porque esto lo hago siempre acá, hago una review, sino porque ellos mismos te lo dicen al inicio del juego. Es una beta, es una versión beta. Esta versión está preparada para solucionar pequeños errores que podamos encontrar como jugadores a medida que vayamos probando y enviarles todos los cambios y sugerencias para que puedan llegar a hacer una versión definitiva y mejor en la que no haya ningún tipo de problema. Por favor, si la probáis y encontráis algún fallo, no os cuesta nada mandarles un correo o hablar con ellos por Twitter, por Facebook. Bloodomain siempre fue un juego complicado de traducir. Bloodomain aproximadamente dura entre unas 12-15, quizás incluso llegue a las 20 horas, dependiendo de cómo seas. El juego era complicado de traducir porque no tenía subtítulos, porque lo más sencillo, yo siempre pensé, es que se tradujera el archivo de los subtítulos a español, pero no tiene subtítulos, nunca los tuvo. Esta traducción es gorda por eso, porque es un montón de horas de doblaje, es un montón de texto que traducir, porque no solo es el texto principal, sino que hay un montón de secretos, hay un montón de conversaciones secundarias con algunos personajes, de frases, Kane no para de hablar en todo el juego, y la verdad es que ese trabajo está perfectamente realizado. Vale, algunas voces puede que nos cuadren. A mí a título personal, Pedro J. Muñoz, que supongo que sea el artífice un poco de esto, que es la voz que dobla a Kane, no me termina de cuadrar, pero quizás porque estoy demasiado acostumbrado a Hyperman, al actor de doblaje original de Kane, entonces ahora oírle con otra voz me choca un poco, pero a medida que va avanzando el juego te vas acostumbrando bastante. Hay algunas voces que quizás no me gustan mucho o no me cuadran, pero es que me parece que es irrisorio eso, frente a un trabajo de doblaje maravilloso, con un montón de horas, simplemente por amor al arte y por querer traducir este juego que llevaba tanto tiempo estando únicamente en inglés. Otra cosa que a mí quizás no me ha convencido mucho es el grito de Bae Victus, porque en esta traducción me resulta un poco irritante y quizás demasiado alto. Aquí es como cuando en realidad es un grito más corto, más conciso, que Kane lo utiliza como grito de sufrimiento al conquistado cuando asesina a alguien y está en combate. Aquí quizás, no sé, me resulta algo largo, de hecho estaba jugando y mi madre me decía a veces pero que me está gritando tanto, y era porque aquí yo creo que está un poco exagerado el grito, es una de las pocas cosas que además como suena tanto a lo largo del juego, los que lo hayáis jugado los sabréis de sobra, resulta un poco irritante, molesto. Te acabas acostumbrando, pero yo creo que ese grito se podría mejorar un poquito. Legacy of Kane es una saga bastante maltratada, digamos, con el doblaje, porque en cada juego tiene una voz distinta, Rasiel, Kane, todos los personajes, nadie repite. Entonces, escucharles ahora con otra voz distinta, aunque quizás no sea la que vosotros imaginaríais o no sea exactamente fiel a la original, pues tampoco creo que sea un problema. Frente a poder disfrutar el juego en español. Yo me he pasado a Blodomen dos veces y lo estaba jugando ahora y lo estoy jugando con una ilusión, aparte de que se puede poner el mando de Xbox, lo estoy jugando con mando y es una gozada. Estaba jugándolo y estaba pensando, joder, alguien nuevo, alguien que llegue aquí, que lleve tiempo queriendo jugar a Blodomen y por idioma no pueda, que llegue aquí y pueda estar escuchando todas las frases, todos los textos, todo, poder disfrutarlo en español, es que es un regalo, es un regalazo maravilloso y por eso este proyecto es tan genial y tenéis que, yo creo, apoyarlo, sobre todo fans de la saga. No me preguntéis en los comentarios, por favor, porque creo que ya tenemos una edad, como para saber esas cosas cada uno, buscarse la vida. No os voy a decir de dónde bajar el juego, esto no es para que os bajéis el juego. El juego, cada uno que se haga con él como considere. Yo solo os digo que esta traducción está muy bien, en la descripción del vídeo os dejo el enlace, uno a su página web y otro directo a donde se descarga el archivo. Una vez lo descarguéis, lo descomprimís, lo ejecutáis y cuando tengáis Blodomen instalado en el ordenador, la traducción lo detecta automáticamente y ya pues te instala toda la traducción de textos, todas las cinemáticas y todos los detallitos que añade esta traducción, que ya os digo, está en fase beta, dentro de un tiempo cuando esté ya definitiva y todo pulido, porque la verdad he encontrado pequeños fallos que les voy a mandar al correo electrónico, pero en general no son cosas que digas, necesita cambiarlo ya, son pequeñas frases igual un poquito bajas o pequeñas, algunos pequeños problemas puntuales, nada importante os digo. Así que nada chicos, fans de Legacy of Cain, por fin Blodomen está traducido en español, así que no tenéis excusa para no bajaros esta beta, poder probar esta traducción y poder disfrutar de la primera aventura de la saga en nuestro idioma por fin. Así que ya sabéis, yo me lo estoy rejugando, estoy ya por Malek, me lo estoy pasando como un enano, casi como la primera vez que me lo paso y tengo muchísimas ganas de que el proyecto se difunda y que le deis un poquito de traya y de bombo, porque creo que este proyecto es algo maravilloso, todo un regalo para los fans de Legacy of Cain. Y nada más por mi parte, lo dicho, apoyad a estos chicos en sus redes sociales, dadles todo el feedback necesario, probad la traducción, difundidlo allá por donde podáis y por mi parte nada, si os ha gustado el vídeo dadle al like y si acabáis de llegar aquí y no sabéis qué es esto, habéis llegado y habéis visto a este tío con la braga hablando de Legacy of Cain, pues os pido que os suscribáis al canal y os unáis a esta mi familia, que por fin ya somos mil desde la semana pasada. Comentaros que desde este mismo miércoles ya tengo todos los vídeos del canal monetizados, ya por fin Google me ha aceptado, YouTube me ha aceptado que pueda monetizar los vídeos, así que os pediría de corazón que si queréis apoyarme y ayudarme a crecer y que pueda seguir estando en esto de YouTube, pues que desbloqueéis el adblock o si tenéis algo que omita publicidad cuando vayáis a ver los vídeos del canal porque a mí no sabéis el favor que me hacéis con eso, porque me ayudáis poquito a poquito a que pueda seguir con esto. Y nada más por mi parte chicos, nos vemos por el resto de vídeos. Hasta luego, almas errantes en el tiempo. ¡Gracias! Gracias.